Quiero posicionarme en contra de un doble peligro, que lo vemos, está aquí. El nacionalismo de las vacunas y el mercantilismo de las vacunas. El acceso a las vacunas y a los tratamientos contra la COVID no pueden estar determinados por el querer adquisitivo de cada territorio o por los intereses privados de los laboratorios. Esta pandemia global requiere una respuesta global y esto implica una vacunación universal. Y ahí Europa tiene que lanzar un mensaje bien claro. Las patentes no pueden ser un obstáculo para la vacunación universal y rápida. Hay un triángulo que conforma la ética, la salud y la economía, que no puede dejarse en manos de la ley de la oferta y la demanda. La voz de Europa frente a la de los Estados Unidos, por ejemplo, es crucial para garantizar ese acceso equitativo a la salud. Y ahora Estados Unidos también puede participar porque tiene una posición bien diferente a la que nos dejó Trump. Por tanto, esto no es una cuestión solo de ética y de humanidad, que por supuesto lo es, sino también es una cuestión de eficiencia e incluso de egoísmo si se quiere. Porque os salimos todos de la pandemia o saldremos más tarde y peor. Gracias. 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 Gracias.